La verdad que es emocionante porque tengo dos nenas, una ya tiene 10, que ya tiene experiencia, pero la tengo la otra más chiquita de 5 que es la primera vez. Y yo creo que si uno como padre es como muy emocionante por esa parte porque ellas son experiencias nuevas para ellos, más allá que ya en la escuela, viste, tienen sus experiencias, pero acá la recreación es re linda. ¿Están de acá de Junín? Sí, somos de Junín. Además, bueno, lo importante son tareas educativas, al menos están de vacaciones, pero hacen algo bueno para la salud, el cerebro, para todo. Exactamente, exactamente. Sacarlos del celular, que duerman su siestita, eso es muy importante, para su cabecita que no esté tan encerrada. En ese sentido también fue la expectativa para traerlas para acá. ¿Los profes, las piletas, cómo las viste? No, todo hermoso, todo lindo, muy lindo, la verdad que espectacular. ¿Su opinión? También lo mismo, muy linda experiencia para los niños, que sigan relacionándose con los compañeros, con demás niños, y bueno, es un privilegio lo que tienen ellos a la hora de, hoy en día, como hablábamos, las piletas de verano, lo caro que está, y tener este beneficio de ellos, es muy lindo, muy linda experiencia para ellos. ¿De acá de la zona? Sí, sí, de acá de ciudad. Y bueno, no, muy lindo, el lugar es muy lindo, muy limpio, impecable, vemos que en cada grupo tienen cuatro, cuatro profesores, no, no, impecable todo. Es una experiencia, yo vengo desde hace mucho tiempo, y bueno, es una experiencia que ya se está acabando, pero es una experiencia muy buena, o sea, es una experiencia que no se vive toda la vida, porque conoces personas nuevas, aprendes cosas nuevas, y bueno, eso es. ¿Te gusta? Sí, me encanta, por eso, porque conoces gente nueva, y aprendes, además, aprendes cosas, y vas a tener recuerdos que van a durar toda la vida, así que me parece muy buena, y la estoy pasando muy bien. Recién una mamá nos dijo lo siguiente, que son actividades buenas, porque por ejemplo, a los niños los saca un poco el celular y hacen actividades recreativas y para la salud. Sí, me parece también muy bueno, porque estar con el celular o con computadora todo el día hacen bastante mal a la vista y también a la cabeza, pero bueno, eso. Me parece, sí, me parece una actividad muy recreativa, además de todo, porque cuando estás con el teléfono mucho no sociabilizas con la gente, entonces, bueno, me parece una actividad muy buena.